¿Qué es el Salvador? Juntos, todo, pero es que todo es posible. Autoridades de la Fundación Teletón Pro Rehabilitación Funter anunciaron la nueva edición de la Teletón denominada Juntos, Todo es Posible, retomando el eslogan de 1982 cuando inició esta obra de amor. Informaron que la Teletón se adelantará para este 14 y 15 de diciembre debido al periodo electoral del próximo año. Porque juntos todo es posible. Vemos esos pasos, vemos esas voces de esos niños y adultos con discapacidad que vienen a este centro gracias a la colaboración de todos los salvadoreños que nos apoyan durante nuestro evento Teletón. Agregaron que a este esfuerzo más medios de comunicación se han unido y no solo una televisora transmitirá la Teletón. Los organizadores dijeron que lo que se busca es convocar a la unidad de todos los salvadoreños. Habrá nuevos talentos que estarán animando estas 27 horas de amor, entre ellos Luciana Sandoval, Georgina Cisneros, Katia Carranza, Célida Magaña, Federico Celedón, Roberto Acosta y Ana Quintanilla. Hemos ampliado nuestra cobertura, nos han apoyado nuevos canales, muchas gracias, nuevamente a TCS, a RSM con el canal 11 y 12, a Televisión Oriental, a Canal 8. La meta para esta nueva edición es de 1.505.175 más 1. Con esto, dicen, servirá para ayudar a más de 500 personas que diariamente acuden a las instalaciones de Teletón. Víctor Hernández, Tele2